¡Suscríbete al canal! ¡Sí está perro! Descubre cuál de todos los tipos de refresco eres. ¡Uy! Yo sería fan de limón, güey. ¡Fan de limón! ¡Del aguerponch, güey! ¡Joli de vidrio, güey! ¡Joli de vidrio, güey! ¡Ah, no, mame, no! ¡Joli de vidrio, güey! Esto se hizo fuera de... ¿Y dónde puedo checar? Bueno, ¿dónde puedo washar? ¡Ah, ya, olvídalo! ¿Dónde puedo ver lo que ve, Mario? Obviamente esto se hizo detrás de cámaras porque llevó días, horas, meses. Y aparte necesitas una concentración bien cabrona. O sea, no es como ¡Ah, sí, voy a hacerlo! O sea, está cabrón. O sea, tienes que ser japo para poder hacer eso. O sea, aprende... ¡Ay, gracias, David! Entonces, aprender todo... Todo el... Los movimientos costó días, meses. Y verán, esta última fue la que se acabó. Pero ya empezó, ¿no? Ya, no, mami. Si ya lleva rato, güey. Ya casi va a la mitad. Pon atención, David. Son 30 desafíos. Vamos en el 4. Este es el 4. Aquí tienes que atinarle exactamente a eso. ¿Verdad? No, mami. Los picos son lo peor. Ajá. Para la neta. Te dan un besito de piquito y te mueres. Exacto. Y solamente tienes una vida los primeros 10 niveles. Ajá. Ahorita vamos en el 6. ¿Y tienes tiempo para acabarlo todo? Tienes 30 minutos, pero la verdad, acabarlo todo te lleva 20 minutos. O sea, el tiempo, la verdad, no te preocupas por el 10. Jamás creí que te animarías a hacer un logro de este calibre. Está muy perro, ¿eh? Sí, según yo, tienes muy poca resistencia a la paciencia para este tipo de cosas. A la frustración. Sí. No, y espera, porque yo así... O sea, yo nada más vi los primeros cuartos y yo ya me dije a mí mismo esto, tú nunca lo vas a hacer. Yo... Está, está, cabrón. Ya te... Yo en este punto ya son las 3 de la mañana. Ajá, o sea, las 3 de la mañana estás jugando y me dejas en visto. Ajá. O sea, yo digo, ay, este güey se durmió, no, no, un día difícil. No, está jugando la 3 de la mañana. Está enfermita el güey, pero no, ahí andas. Estoy, este... Aquí morí un chingo de veces porque justamente aquí no le atinaba. Ajá. Después de esta parte, en ese brinco no le atinaba y los 10. Los picos. Entonces, yo normalmente, yo había, me había aprendido estos 10 niveles al grado de que mi barra de vida jamás se bajaba. O sea, o sea, te educaste como los perritos a base de dolor. Ajá. O sea, esto me causa dolor, no lo quiero en la vida. Ajá. Y así, evitaste los golpes. Ajá. Así. Y mira, me aprendí, aquí viene el primer jefe. Ajá. El primer jefe, una vez que pasan los primeros, me ve, es nada más y nada menos que un line en el de Breath of the Way. No mames, este perro desgraciado. Güey. Me aprendí. Anu Mami. ¿Lo recuerdas? Ay, la cabeza. Sí, bien aprendido, eh. Anu Mami. El Smash. Ándale, ese mero. El juego estaba desanimado, güey, yo decía, no mames, no lo voy a hacer, o sea, se me hace rendirme es una mamá. Güey, utiliza, utiliza la, 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 la energía de, de Leckman, güey. No, no, porque ahí te va. Aquí, la debilidad de, de, de Yellow Devil es este, las bombas, pero, necesitas, las bombas para, para el último jefe. Nada más me imagino la cara de Mario en el momento en el que Yellow se pasa de un lado a otro. No mames, no es que, aparte cuando se hacen sus minimis, está bien perra. Es que, hasta eso, ya me lo había aprendido, güey, yo me aprendía a este güey, ya no me daba a creerlo. Ya no, ya no tengo miedo, güey, no te tengo miedo, dice. Yo estaba alto de este brother. Te estaba repitiendo el lema de los, es que, es que el hecho, el Evil Yellow es de los enemigos más difíciles. ¿En serio? Sí, Evil Yellow es, neta, es castrante. Hasta es más difícil que Doctor Wilde, la neta. Bueno, nada más quiero hacer notar que yo en mi corrida de Mega Man 11, yo llegué a Elekman y hasta ahí valió verga el juego y ya no va a ser más. ¿Ekman no sale ahí, güey? No, Elekman, o el eléctrico. ¿Ekman es de otro juego, güey? ¿Ekman? Ah, con razón no va a ser ahí, güey. ¿Ekman es de Sonic, güey? No mames, güey, neta. Ya aquí es un punto de descanso donde te dan una vida extra y puedes recuperar un poco tu salud. Ah, o sea, a ver, pero explícanos de qué consta el reto, porque yo no estoy entendiendo muy bien qué está pasando ahí. O sea, sí está muy perro, pero ¿qué? Son 30 desafíos y los primeros días solo tienes una vida. Pasas a Yellow Devil y te dan otra vida. Ajá. O sea, ¿cada jefe final te está dando una vida extra? Ajá. Y tienes, y son otros 9 desafíos que tienes que hacer, ¿no? Y tienes que hacer para llegar a tu jefe. Ah, ok. O sea, es como carrera de relevos, o sea, cada jefe es como un punto de, como un checkpoint. Bueno, te dan una vida. Sí. Como un cheto. Pero bueno, si pierdes las dos vías tienes que empezar de nuevo el reto. Ve, ahí la cagué, o sea, yo iba a... No manches, es que aparte súper frustrante cuando te tumban, o sea, porque el daño de retroceso está bien cabrón. Yo ya iba con una mentalidad así de, güey, no lo voy a lograr, güey. Y es derrotado ahí, ¿no? A este punto Mario ya estaba en el suelo. Yo tengo entendido, Mario se crece ante el... el... el estrés. Ante... Ah, ¿qué pedo? ¿Qué pedo con esos frames, Mario? ¿Qué pedo con esos frames? No sé. Ahí se laguió, ahí pudiste haber hecho truco, güey. No, mira, ahí regaló dos golpes. Sí, fue como, esos golpes me sobran, dice. De cuánta vida me queda, o sea, yo ya decía ahí, no, no lo voy a lograr. Tengo una poquita vida. O sea, porque la vida, ahí te va, la vida extra no la quieres usar con el jefe, porque se van a matar. Ok. ¿Por qué quieres empezar desde el cero? Ah, no mames, pero ahí te mataron, güey. Ah, pues ya la cagué. Yo ya iba desanimado, güey. Es como ya la cagué. No, te empujó al infierno a esa madre. Yo odio a esa madre. Es que, es que sí, sin el power up de poder, este, evitar el retroceso, no mames, sí está, sí está castrando, está castrando. O sea, se debería llamarse ácido fólico el power up o algo así. Este es de los más difíciles. Gracias por reírte, David, él sí entendió mi chiste. Este es de los más difíciles. Es que ahorita Mario está concentrado en lo que ya... En pasarlo mentalmente. No mames. Es que te toca, te queman los patitas. Sí, ajá. Y te... tienes que esquivar el fuego y tienes que esquivar. ¿Te mata? ¿El fuego te mata o solo te hace daño? Solo te hace daño. Ah, ok. Porque ese sí está perro. Ya vamos en el 16 de 30. A la mitad. Pero dices que ahí ya estabas dado por vencido, ¿no? Pues, piénsalo. La vida es para que puedas empezar con la energía llena con el jefe. Yo ya no tenía una vida, entonces cuando iba a llegar con el jefe, iba a llegar con el jefe. De bajada. Veinte. La vida. A la vez que te robotizaste muy cabrón, güey. La, 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 ¿eh? Desde el último no se te escuchó, como que se... Ajá, como que tu audio, tu audio se está reventando, güey, de hecho. Ah, ¿ya te escuchó? Ya. No te dejes de gritarle al micrófono que te oímos bien cuando no lo haces. Ah, entonces, ok. O sea, yo ya estaba derrotado por parte. Perroshki. Y ahí me, me distraje bien, cabrón. No, no, no. Pinche este, monje Shaolin, ¿eh? Aparte, esas cosas es de memorizarse, ¿qué estás haciendo ahí? Porque si no... Yo por lo menos ya había cambiado la tecnología y ya te dejaba una sombrita de dónde estaban. Ándale. Sí, porque no, el otro era, acordate dónde se quedaban. Lo que es Mega Man 2, Mega Man 1, Mega Man 4, Mega Man 3, Mega Man 6, 5. Ese brinco. Estamos a uno del jefe, amigos, a uno del jefe. O brinco, si se caía, pues, adiós vida. Vida, devuélvenme. Ay, cabrón. Casi lo mancha. Este es el... Más difícil, drogo, mami. Es que aparte es calcularle. Ah, no mames. Entré en los comerciales otra vez, pinche cougars. O sea, ahí tienes que brincar con el peso que va sumando de cada caída. Tienes que mantener precisado X, ¿no? Ah, sí lo ubico ese güey. Castrosísimo, la neta. No ubico ninguno, güey. No, pues es que todavía no has pasado este juego. pero es que estoy meco soy yo. Algo así. Es más difícil que Evil Yellow. No, no. No, no, no. Es lo más difícil. Este está sencillón, pero me trolleó aquí. Ahorita van a verlo. Es que cada vez se va moviendo más rápido, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió grabar esto, Mario? O sea, muy bien. cuando haces desafíos, el mismo juego te deja guardarlo, grabarlo. Para que pueda resumírselo a la gente. Y ve, lo destruí. Ya no tenía nada del poder que lo matan. O sea, estuvo contadito. Estuvo contadito. De hecho, en el Mega Man 5, Ring Man es así también. Te lo acabas contadito también. Entonces, yo aquí ya me empezó a dar más esperanzas porque hoy tengo toda la energía, casi tengo toda la energía llena, tengo otra vida, ya son los últimos nueve. O sea, ¿te dejan con la misma cantidad de daño? Sí, si te fijas, tengo el daño y solo me recuperé tantito en el checkpoint. Ajá, sí, es lo que se ve. Lo que sí vi es que los primeros diez son lo más difícil del desafío. De ahí, si logras los otros, los otros son más sencillos, la verdad. Lo difícil es mantenerte, ¿no? Ajá, y acuerdo. ¿Y hasta dónde habías llegado antes de este intento? O sea, ¿qué era lo más lejos que habías llegado? ¿Al último? 27, llegué al 27. O sea, para este que lo lograste, los últimos tres niveles fueron sorpresa y los pasaste. Sorpresa. Obviamente no me aventé a ciegas, ¿eh? ¿Tuviste un videíllo? Sí, un videíto de alguien que lo hacía y a ver. Pero, de hecho, no sé si en tu Mega Man también te permite, bueno, yo creo que sí porque es del juego, te permite ver... No, no es porque cambie el cliente de usuario. Ajá, puedes ver cómo lo hacen otros, pero no mames, los récord de esos güeyes es enfermo. Sí. O sea, está imposible de... Están locos. Sí. Esto que están viendo lo hacen en ocho minutos. Sí, exacto, es como, no mames. O sea, pero no imposible. O sea... Mira, yo no puedo hacer un speedrun completo, pero... Ahí se me acabó el fuego. O sea, con el fuego se mueren más rápido. Sí. Sí, su debilidad. Eso estuvo bueno, ahí lo castigaste, güey. Lo sodomizaste, lo hiciste tuyo. A ver qué. ¿Cuánto te falta para el final, güey? Estamos en el 26, en el 26. Y ahí mi esperanza creció porque dije, no, o sea, tengo buena vida, estamos en el 26. Obviamente, tengo salud, dice. Ajá, cuando llegue con el último jefe nada más me mato y empiezo desde cero la vida. Ajá. Porque no tiene caso tener dos vidas con el último jefe. Ajá. No tiene de nada. ¿Por qué? ¿Ah, no? No, porque... Porque es una bola de picos. Porque si usas, este... Si tienes una vida completa, vas a usar los poderes que matan al jefe. Y si mueres y revives, ya no vas a tener los poderes que matan al jefe. O sea que es como, ah, qué chido tener dos vidas pero no me sirve de nada. No sirve de nada. O sea, revives pero no puedes hacer nada contra él. Pues tienes el... Al menos que seas muy bueno con el buster pero... Eres muy bueno con el buster. Al menos de que seas muy bueno con tu chiquita. Con tu chiquita, si piensas en tus morritas. Ay, verga. No, es que neta esas madresillas me cagan. Los rayos... Es que aparte son intocables, o sea, no hay forma de que no te hagan daño. Aquí llegué ante... O sea, es lo más lejos que había llegado antes de esto. Verga. No, manches. Yo ya tendría los huevos en la garganta. No, es que aparte es estresante y desesperante al mismo tiempo porque sabes que estás tan cerca y que cualquier golpecito te... Pues te... Fácilmente te puede costar el juego. Acá. Au. Sí, che, Mario. Usted también lo regaló. Sí, fue como lo pago. no mames, no, no, no hay manera, Mario. Cómo, vergas. Ya, me auguré, me valió. No, estuvo, güey, me rompió, güey, nunca había echado más de ir, güey. Hasta el hermano de Javi te está echando porras. Con la de... Tú puedes, se escucha de fondo, dice. No mames, no mames, dice. ¿Por qué a tus papás no les callan la boca? A ti, Javi, a ti. A ti, Javi, te están hablando a ti. ¿Dormen en un búnker o qué? O tienen el sueño pesado. ¿Qué, no ves que dicen que tienen cartones de huevo en su cuarto? Ay, es cierto. Es que Javi y su hermano comparten cuarto, ¿verdad? Sí. No, 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 lo que pasa es que yo te vi en la cortina y hablo bien fuerte, güey, la neta, nada más que está aprovechando que eran mis jefes. Siento que estoy en su Twitter. No mames, no te vas a dormir temprano. Sí, Javi. Pues sí tengo cosas que hacer mañana. No, tienes que hacer nada mañana, güey, ¿qué? Irte al ojo del agua. Sí, a donde te dan por el agua o algo así. Ya, llegas y te echas tu sueñito. Y listo, y vamos a llegar con el jefe pronto, ya en dos. No, manches. En dos. Ahí, en esta plataforma, Mario. No, no mames, güey. Que no me voy a arriesgar, entonces, al sucerpo. A la verga. Para comerme rápido. La verga. Güey, que esto es sante, güey, no mames. No mames. Estos con los que hacen su chamba. ¿Por qué el doctor, por qué el doctor Light te odia tanto? Exacto. O sea, ¿por qué no hizo un desafío más sencillo como, ah, pues, el desafío de la amistad o algo así? O sea, no voy a ser el edificio más perro que existe. El más cabrón, a ver, qué pelo. ¿Y después de eso no te dieron ganas de pasar el juego regular y sentirte una regatota? No, ya dije, ya no quiero volver a jugar en Mega Man 11. No, lo bueno es que ya acabaste todos los Mega Manes, ¿no? Entonces, ya estás. Ya, ahorita va. Porque ahora sigue X. El X. No, es el X4, güey, mi juego favorito. Pero es más sencillo, ¿no? O sea, se castiga menos. No, es que depende. También tiene su dificultad, pero, siento que sí, el Mega Man, el Mega Man X1 y el X2 no tienen comparación con el Mega Man 1 y el Mega Man 2. Están más difíciles. ¿El 1 y el 2? Sí, están más difíciles el 1 y el 2. Llegamos al último, jefe. Pero aquí, esto es lo peor. Y ya aquí perdí toda esperanza, Ivana, porque te la cagué. O sea, ¿moriste una vez, güey? No, obviamente me maté la primera vez para conseguirlo a la vida pública. Ajá. O sea, la verdad es un gocito. Ah, eso se le llama estrategia, McCloth. O sea, ¿todo eso lo estás haciendo adrede? No, ahorita estoy practicando porque ya me había olvidado un poco el jefe. Ajá. Pero ahí te va, aquí la cagué. ¿Why, why is this? O sea, ¿te moriste dos veces? Exactamente, toda la energía. Y ya no tienes tu vibra. Necesitas toda la energía de la bomba. Y aquí, la cagué, porque le puse la bomba mal. Oh. Entonces ahí... Tenías que darle en la cara. O sea, tuviste que usar el booster para acabarlo, ¿no? Exacto. Y ven, me están dando los motiles, güey. No, estoy dando por Detroit, güey. O sea, ya estoy así, mega cagando así, pero rico. No, ve, ve, no, están dando todos los motiles. No mames, eres como una coladera, güey, todo te está entrando. Oye, sí, eh, ese casi se te iba. Sí. Ya no tengo, ya no tengo, este, la bomba, ya no tengo bomba. Y ya le ibas a ganar, güey. Ajá, entonces ya... Ahí ya dijiste, no, ya, ya, a la verga. Y después de eso, ya te ibas a ir a dormir, ¿no? Ya, pues ya eran las cuatro de la mañana, güey, esta o me voy a dormir, dice. Ya logré. Ve, 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 ya ve mi sangre, es una mamada. Güey. Pero, pero, terminó feliz, pero terminó feliz, ¿no? Eso. No mames. Tiene otra transformación, la vez. Sí. Siempre, siempre, siempre tiene otra transformación. la final, la mamada. La pichancha, chavo. No, no he jugado ni madres de este juego. Eso. Y en mi vida lo voy a agarrar. Tú eres una perrota. sí quiero, pues sí. La perrota mayor. Pues sí, le voy a romper un control, güey. Eso. Limpio. Tú puedes, bebé. Otra vez así con la electricidad. Vas. Yo ahí lo tengo. Uy, pones a tu morrita, Mario. Uy, papá, chulada. Limpio. Uf, déjase la isla. chulada. Y miedo al éxito, papá. La fábrica de muñecos. Tú eres tú chiquita. ¿Y dónde está tu speed horse? No, el que le hace daño, ¿no es el del moco? Sí, pero no le puedes dar. Es un chiquito de muñeco. Pero si te pones en el... Estás mejor le das con los bloques porque se te van. De hecho, creo que Dr. Wiley del Mega Man 11 es de los Dr. Wiley más difícil de todo Mega Man. Dale, es un golpe más. Ah, no mames. Lo lograste, güey. Hasta yo lo sentí, güey. No seas cabrón, güey. Esa parte. Ahí te levantaste y aventaste todo. Sí, güey. Como el meme, güey. No mames, le tomé foto en la verga y dije, no mames, no creo que me hayan logrado con la mamá. Qué cabrón, güey. Y aún así, te lo pusieron en nada más en nivel oro. Está tan cabrón. No, pues es que solo es oro, plata ahí. Ah, es cierto. pero solamente hay 190 personas en Xbox que han logrado acabar este video. Y tú eres una de las 190 personas. Y yo estoy en el 163. ¿En serio? Tampoco es tan mal, Pues no está tan, pues sí, de hecho. La verga. Sí, de hecho, güey, no mames. Y el primer lugar no tiene como ocho minutos, una mamada así. No mames, pero seguro el primer lugar es Happo, güey. Aparte, no mames, seguro como Playstation es más Happo que nada. No mames, no pinches niveles de seguro, todos están bien enfermos. Seguro ahí lo han hecho dos mil. Seguro, seguro si yo lo completo voy a estar en el nivel 90 o algo así de tanto Happo que hay. Que se vea, que se vea que el reto en la meta. Pues sí, de hecho, lo voy a platinar, eso es un hecho, pero primero lo tengo que acabar, ¿y parte del platino es este logro? Sí, por eso, o sea, quiera o no lo tengo que hacer porque tengo que platinarlo. Y amigos, ahí está el otro logro de acabarlo en 60 minutos. neta, este, Nier no nos ha enseñado nada que los logros no importan. No, jamás, nunca. Y ese, ese es el otro logro de acabarlo en 60 minutos, como verán, estuve a ocho segundos de cagada. O sea que, pero, o sea que sí se puede, sí se puede hacer así grabando. Sí, sí se puede grabando, de hecho, aquí tengo mis otros archivos donde estaba haciendo. Bueno, se nos eses. Nos vamos a ver el siguiente episodio de Caca. Estaría chido, ¿se nos retó? De caca. Donde tal vez, este, salvemos al mundo. Siempre salvamos al mundo, es, es lo que hace Xenomenoy de todo lo tiempo. Bye. Así que bye. ¡Suscríbete al canal!